¿Cómo se va a solucionar la TTT? Nosotros hacemos en ese sentido lo que el Parlamento nos dice y en consecuencia actuamos. Respecto a la pregunta que hacía Javier Corral respecto a Uteca, en ese sentido han conseguido los derechos y van a seguir manteniendo su postura, por lo tanto. Claro que sí, nosotros hemos conseguido esos derechos junto con Forta de manera perfectamente legal. Nosotros no nos salimos de ese presupuesto que tenemos asignado por parte del Parlamento y aprobado por el Parlamento. Y en ese sentido no entendemos esa actitud de Uteca de querer tachar continuamente de competencia desleal nuestra estrategia de emisión. Y de apuesta por unos contenidos que estimamos que son atractivos y desde luego muy saludables en una televisión pública. Ya no como trabajador de la televisión pública sino como ciudadano. Yo de luego me siento muy orgulloso de tener esos contenidos en televisión española. Como digo, siempre, como va a ser así, no supongan una partida extra respecto a lo presupuestado y cumplan con lo acordado por el Parlamento. En cuanto a la televisión HD, en alta definición, la televisión española tiene que renunciar a uno de sus canales para poder emitir en HD. De momento lo está haciendo a través de una plataforma de pago. ¿Cuándo se va a renunciar definitivamente a ese canal que aún no se ha renunciado para poder emitir en HD en abierto? Bueno, nosotros nos hemos comprometido a partir del año 2010 a tener un canal de HD. Esto implica desde luego la renuncia a uno de esos dos canales que decíamos que evidentemente tienen que ser asumidos por ese canal de HD, que realmente van a ser dos. Entendemos que es un servicio a la ciudadanía, que es un servicio a la sociedad de la información. Y en este sentido, bueno, pues vamos a ir dando los primeros pasos con socios privados en este mes de julio, perdón, de agosto, con la emisión de los Juegos Olímpicos en alta definición. Y que no va a ser más que el preámbulo a lo que desde luego en nuestra corporación, desde luego, bueno, pues llevaremos a cabo, como digo, a partir del 2010. En cuanto a, decías que había cuatro grandes grupos, una vez que se defina el panorama en televisión digital, los generalistas, los grandes por un lado, ¿en dónde se va a ubicar televisión española? Hombre, nosotros somos una televisión grande, somos la segunda televisión del país desde el punto de vista de la audiencia, de otros primas, a mi juicio, desde luego, somos la primera. Y desde luego somos referente informativo clarísimo y desde luego líder de forma continuada en esta última temporada televisiva, una posición que desde luego nos corresponde por trayectoria histórica y por vocación, como digo, con el servicio a la ciudadanía. Desde luego que el mercado va a cambiar, va a haber muchísimos más actores, va a haber una redefinición de los contenidos, desde luego también de los soportes, va a haber muchas más pantallas. No hablaremos de televisor, sino que hablaremos de televisión en mayúsculas, como decía antes, con numerosas pantallas a través de numerosos sistemas de distribución. Y en este sentido es un reto en el que la industria del talento, más que nunca, será la industria del talento. ¿Cómo valoras el mercado publicitario cuando se instaure definitivamente la TDT y tengamos el apagón? Bueno, yo creo que esa es otra de las incógnitas a las que antes aludíamos, ¿no? Yo creo que efectivamente se tienen que producir sinergias en cuanto al papel de los anunciantes con la producción de contenidos. Evidentemente hay que tender a la búsqueda de nuevas formas de comunicación publicitaria, con el ánimo de que efectivamente la atención del espectador no decaiga, como actualmente todos los estudios ya empiezan a decir y a aseverar. En cualquier caso, efectivamente, en muchísimos casos, en muchísimas de las pequeñas cadenas, tendrán necesariamente que tender ya no al GRP, a ese punto de rating bruto, sino más bien al QRP, a la audiencia de calidad, al rating point de calidad, al punto de rating de calidad, mediante desde luego la especialización, la tematización.